que a través de este proyecto educativo local que se ha hecho una propuesta entendamos bien, se ha convocado a un grupo de 12 profesionales presentes aquí Asunción Chacas avanza, una importante jornada de presentación del proyecto educativo local se cumplió en el auditorium de la institución educativa maestro Hugo Desensi con la presencia del director regional de educación y sus principales autoridades provinciales este logro fue gracias al convenio tripartito entre la comuna provincial de Asunción la municipalidad de Acochanca y la UGEL Asunción arranquemos con pie derecho y que los resultados sean distintos yo estoy muy contento por muchas razones desde el primer día que asumimos, convencidos, convencidos que la educación es primero nos sentamos con el profesor Elías Quirós, con el director de la UGEL que en ese tiempo estaba a cargo del profesor Uribe vimos problemática en nuestra asunción por su parte el director regional de educación también destacó la necesidad de continuar con el trabajo conjunto, apostando decididamente por la educación en tanto el alcalde de la comuna de Asunción, Elías Quirós Aguirre reiteró que su gestión potenciará la labor educativa con el apoyo resuelto a la labor docente cabe manifestar que su despacho fue uno de los que mayor impulso dio a la firma de este convenio y lograr el proyecto educativo local de la provincia de Asunción Chacas entonces este grupo de personas han dejado sus vacaciones para trabajar con nosotros y traerles la propuesta esto no es un trabajo terminado es un trabajo de inicio que va a permitir discutir con cada uno de ustedes hoy día y otros días más para que quede aprobado y después que quede aprobado también merecerá ajustes necesarios para poder que cada institución educativa pueda compartir el trabajo con nosotros Percy Charquimilla, director del UGEL Asunción Chacas también resaltó los logros que alcanzó esta provincia luego del examen CENSAL ubicándose entre los tres primeros lugares a nivel regional en matemática y comprensión lectora de niños, específicamente el primer grado de educación secundaria entre niños y adolescentes me sorprendieron y me dijeron profesor, ¿cuándo va a cambiar el mundo? la respuesta fue tan difícil para mí pero indudablemente les dije cuando cambiemos de actitud llegamos a asumir compromisos que indudablemente el Ministerio de Educación hoy día lo está enfocando desde todo punto de vista digo ello porque a nivel nacional ustedes conocedores en materia educativa tenemos ocho compromisos latentes que a nivel de instituciones educativas debemos comprometer dentro del marco del buen desempeño del docente como también del buen desempeño a nivel de plana directiva en ese sentido estimados docentes, estimados colegas quiero hacer eco de un trabajo cooperativo que se ha cristalizado a través de un convenio interinstitucional promovido entre las dos municipalidades cuyos alcaldes han hecho ya de conocimiento de ustedes y la unidad de gestión educativa local de esta provincia de esta manera la Municipalidad Provincial de Asunción Chacas con su alcalde Elías Quiroz Aguirre logra un importante paso para mejorar la educación en esta importante provincia tendiendo puentes con la Municipalidad de Acochaca y La UGEL Bueno, acá hemos convocado el día de hoy a los maestros de nuestra provincia de Asunción para poder comprometerlos a trabajar con este proyecto educativo local donde tengamos una política de educación en nuestra provincia para tener resultados objetivos en un primer año o así como en los cuatro años pero la política quedará para el resto de las gestiones de la Municipalidad